Me llaman en flaco amable, yo siempre estoy en la rumba, yo siempre estoy en la salsa y salgo pa' donde sea, donde se forma el rumbón, la, 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 la cuando los pollos me llaman y salgo con mis timbales, yo me pongo en mis cabales y es que los pongo a gozar, la, 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 la Me llaman en flaco amable, yo siempre estoy en la rumba, yo siempre estoy en la salsa y salgo pa' donde sea, donde se forma el rumbón, la, 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 la cuando los pollos me llaman y salgo con mis timbales, yo me pongo en mis cabales y es que los pongo a gozar, la, 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 la Oye suena tu pongo, mira suena tu pongo Rupa, rupa, tu amarre, suena tu bongo Bongo, 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 mira suena tu bongo Que rico caballero Y ya sonó, ya sonó el bongo Dale, 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 dale Amable suena, como con la rumba buena Ya su aguaza, mira como me miró Amable suena, la de goza Sale tu marco, todo el de melega Y la de goza, alto para este bocón Mira como, como suena Mira que se acogó, toda rumba rica Y le baila la salcita, ya llegó el río